Empezamos en la agenda deportiva con Juan Pablo Marrón. Les recuerdo que hay una consigna abierta donde elegimos tres jugadores de la selección para subir al podio. Mariana tiró sin Messi y nos dijo el Dibu de María y de Paul. Pero me pusiste sin Messi. Porque todos lo van a subir a Lionel. Yo si tengo que subir a tres pongo a Lionel, por supuesto, pongo al Dibu que fue determinante y lo pongo a Julián. A Julián Álvarez. ¿Alguien quiere tirar sobre la mesa tres y empezamos con Juan Pablo? Di María, Juan... Julián Álvarez y de Paul para mí. Muy bien. Di María, McAllister, de Paul. Ah, muy bien Alexis. No, Di María. Sí. Obviamente. Sin Messi estamos hablando. Sí, sin Messi. Sin Messi. Di María, Dibu Martínez y Julián Álvarez. Y Julián. Y Javi. Igual, sin Messi y sí. Julián. Sí, hizo los goles. Di María. Sí. Fundamental en este Mundial. Y alguien de la defensa. Cualquiera de los... El puti. El puti es... Me parece que es más destacado. You. Di María, sin lugar a dudas. Emiliano Martínez. Ah. Si los dos argentinos no hubiese salido campeón. Exactamente. Y Enzo Fernández. Claro. Emiliano Martínez, digamos, es el Dibu. Entre Enzo y Julián, Dibu estaba peleada. Ah, tal vez en Depol. Exacto. Nadie dijo Depol. Pobre sí. De Martínez queda lindo, ¿no? Ah, Depol. Sí. Porque ahí te pondrías de Martínez. Viste que las mujeres no quieren nuestro apellido. Depol. Si es el Dibu, quieren. Yo creo que Depol, más allá del juego, era muy importante dentro de la cancha a nivel cabeza, ¿no? Con alguno de los que estaba al lado de él. Sí, yo vi eso, por eso. Exactamente. Bueno, señor Juan Pablo Marrón está preparado. Sí. Listo, comenzamos la agenda. Mucha selección, mucho boca, con el técnico que está bajo la lupa. ¿Por dónde querés empezar, Pablo? ¿Por la selección o por boca? Sí, arranquemos la fiesta. Dale, ya que estamos con este clima. Vamos. Bueno, ya que arrancás con la fiesta. Estamos ofreciendo autos para trasladar jugadores de la selección al Monumental. Ya está todo el plantel completo, ya han llegado todos los jugadores, ya se sabe, ya desde la jornada de ayer. Y están en libertad de acción, digamos eso también, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la concentración, en este caso no existe para lo que es la previa del partido frente a Panamá. Los jugadores tienen libertad de reencontrarse con familiares, de tener salidas, de tener encuentros con amistades y demás, porque tienen el ingreso como límite a las 12 del mediodía al predio de 6. Un pequeño consejo. Gasten dólares que necesitamos. Ustedes que tienen euros y dólares, gasten. Pueden ser los inversores que se están esperando hace tantos años. Exacto. Bueno, lo concreto es que la selección argentina ya tiene horario confirmado para su partido frente a Panamá. El partido es un elemento más de la gran fiesta que se va a vivir en el Estadio Monumental. Va a ser a las 9 de la noche, porque viste que se corrió, que era a las 20.30, que era a las 20, que era a las 21, que era a las 20.30. No, no. Claro, es a las 21. No hay problema. A las 9 de la noche. Se recomienda que el público entre bastante temprano, aquellos que tuvieron la fortuna de poder conseguir las entradas, aquellos que tengan protocolo. Otra recomendación de Emilio Vázquez, el histórico hombre de la AFA, tan eficiente, todo el mundo con DNI. Claro. Porque va a haber un control muy fuerte de tribuna segura. Perdón, ¿DNI físico o lo puedes usar el de mi Argentina? Bueno, también puedes llevar el de mi Argentina. Yo creo que uno pueda demostrar, yo por las dudas llevaría, lo llevaría por las dudas, pero también está el digital. Pero ir con DNI porque va a haber un control de tribuna segura. Perfecto. Que para el que no sabe, te piden el número del DNI, en realidad lo que te hacen es con el código que el DNI físico tiene, o el digital, observar si tenés algún antecedente o demás. Por ejemplo, usted. Claro, que no tengo ninguno más que quedarme encerrado en un ascensor 50 minutos. Exactamente, que a partir de ese está registrado. Exacto. Lo importante, como fue visto como un delito, lo importante es que las entradas no son nominadas. Claro. Entonces no va a haber un control de que si esta entrada te pertenece o no. Y otro pequeño dato. Las altas San Martín y Belgrano no son numeradas. Claro. Así que hay que ir porque hay que... Por eso se recomienda llegar temprano para encontrar una buena ubicación. Además es una fiesta, hay que ir temprano. Claro. Nadie se va a aburrir porque siempre hay algo para ver. Exacto. Es un estadio que está súper renovado. Y además, bueno, después la salida será otro gran tema. Fiesta. Dentro de los que son los posibles integrantes de la fiesta, tanto la... Ah, invitaron a Fernando Romero, me parece muy bueno, que fue el que adaptó, el hincha de Racing que adaptó el tema de la mosca. Sí. Fue invitado a la fiesta, fue invitado a lo que va a ser el partido. Muy bien, muy bien. Confirmó su presencia la T y la M, esta banda que tanto se hace escuchar en el último tiempo, que hemos cantado aquí, hemos cantado con Marcela y... Mañana cantamos, con Javier Díaz va a cantar el himno nacional. Claro. Javier Díaz va a cantar... Ariel Ardí. Ariel va a cantar el himno y la mosca va a estar... ¿Cómo no está la mosca? La mosca, yo lo tengo en la lista como que va a estar presente. Oh, la mosca le hicieron con la fiesta. Aunque no haya mosca de por medio, hay que ir. Hay grandes posibilidades de que Lali Espósito cante el himno nacional, como sucedió en la previa de la... Yo creo que va a ser Ardí. Bueno. Me parece. Está bien, lo va a cantar él, pero a mí me dijeron que Lali podría estar. También. Quizás para reeditar, y si no, Kandalín no estará presente igual. Claro. Tú esto. ¿Por qué no? No estaría mal. Y Tini va a estar porque va a ir a Depol, así que cualquier cosa... La conga va a estar presente también. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no me descartan la presencia, no solo en el estadio, sino en el campo de juego de Tini Stessel. Claro. Después habrá que terminar de confirmarlo, teniendo en cuenta que más allá de tener un vínculo afectivo con Rodrigo Depol... No quiero besos con Rodrigo, por favor. Consigo entrada a Tini, sí. ¿Cómo? Sí, porque además los jugadores tenían entradas de protocolo para darle a los... Sí, sí. Y con Tartesi va a estar con el tibú. Claro, bancándolo. Exacto. Y no descartó Ulises Bueno, que siempre ha estado presente en distintos partidos de la selección, sobre todo el tiempo de eliminatoria. Y alguna vez cantó el himno. Claro que sí, en el estadio monumental. Muy bien. Bueno, la formación de la Argentina y demás son detalles. Se entiende que lo que va a salir como primer equipo al campo de juego va a ser el equipo que disputó la final. Después habrán distintas variantes. Recordemos que es un partido oficial de FIFA, por más que Panamá venga con una selección irregular, por más que tenga el equipo panamenio un equipo alternativo y no venga con la mejor versión. Juega una tía de Marcela Godoy. Claro. Claro, es como lo mismo. Dos vecinos de mi edificio que son Panamá. Juega un camarógrafo del canal de Panamá. Exactamente. Muy bien. Todo será igual. Hay que decirles que no lleven el celular encima cuando jueguen. No, no. No lleven, eh. Bueno, y recordemos que el traslado de los jugadores, desde el momento que quieran, pueden llegar al estadio monumental. O sea, pueden ir. Con poco me acerque, con poco, eh. Porque la verdad que... Pueden ir hoy. No van a ir hoy porque hoy se entrenan, pero si quieren ir hoy a la cancha de River, ya pueden estar en la cancha de River. Si abren la puerta, acá hay que hay uno hoy, a la radio. Por ejemplo. Chicos, por favor. Vengo a dejar algunas declaraciones en la radio del partido. Bueno, 15.30, hoy habla el técnico de la selección, Leonel Scaloni. Hoy va a brindar, después de mucho tiempo, hablará en el país, después de lo que ha sido la consagración. Recordemos que había hablado en Pujato. El señor Marcelo Palacios. Así es. Había hablado en Pujato cuando lo recibieron con todas las loas. Además firmó. Claro. Y ese es uno de los temas por los cuales este partido tuvo tanta tardanza en confirmar rival y demás. Exacto. Porque se esperaba por el contrato de Scaloni. Y a las 5 de la tarde, para aquellos medios que estén acreditados anualmente en la Asociación del Fútbol Argentino, podrán estar presentes y transmitir 15 minutos de lo que vaya a ser el entrenamiento de la selección. Exacto. Bueno, en un rato más fiesta, mucho más de la selección. Me encanta que vayan a la conga, que vayan la mosca, que vayan todos los que van a poner un buen clima. Porque Argentina necesita vivir ese hermoso clima de mundial que hace 3 meses se cumplió el 18. Claro que sí. El quilombo de Boca. Mira, yo lo que sé hoy a las 7.57 de la mañana es que la continuidad de Ibarra pasó a ser de partido a partido. Claro. La derrota con Instituto en el marco en el que se dio dentro de mucha incertidumbre por parte del técnico y cierto desconcierto para encontrarle la vuelta a determinados rivales, jugadores propios, sistema y rendimiento e identidad del equipo en general, caló muy hondo. Ayer hablé con alguien importante de ahí y me dijo, ¿sabes por qué está este despelote instalado? A ver. Porque salpica a Riquelme. Cuando a Riquelme lo salpica, ¿te acuerdas el día que bajó a todos con Bataglia, los bajó del micro? Un partido con Gimnasia del 2021. Cuando lo toca, él empieza a prestar mucha atención. Y esto el domingo armorío. Bataglia lo que manifestó después de que ocurrió eso en el partido frente al Gimnasia cuando logra una victoria de Copa Argentina en la que después termina siendo campeón, ante los medios manifiesta. Muy rápido al vestuario a ver si hay algún presente inesperado. Eso generó la primera ruptura mediática entre ambas partes. Acá es distinto porque la relación entre Bataglia y Riquelme, que siempre fue de respeto porque además fueron compañeros, con Ibarra hay una relación de cariño por parte del manager. Claro, pero acá Ibarra hay una relación de amistad. No estoy diciendo que por esto fue técnico de Boca, lo subieron con potencial en la reserva y lo subieron a la primera. También la amistad, ¿no? Bueno, no es fácil que vos empieces tu carrera como entrenador de una primera división en un club tan grande, más allá del fenómeno Escaloni, que puede ser una decepción, de un equipo tan grande que vos hagas tus primeras armas en una especie de interinato técnico oficial. Logró un campeonato, pero después hoy están aconteciendo un montón de situaciones. Y hay un nombre para la gente, dice, queremos un técnico con experiencia y que este consejo no se le meta. Pero ¿quién va a ir? Mira, hace instantes, Charles Sevilla hizo oficial la salida de Sampaoli, exactamente, después de la derrota con el Getafe, 12 derrotas en la liga, 7 triunfos y 7 empates, un año que no estaba siendo bueno para el técnico argentino, que es recordado con agradecimiento por los puntos que supo sacar en otros momentos de la institución. La verdad que hoy manifestar que un entrenador de esas características personales, emocionales... Tiene un lindo antecedente para ir a Boca porque Mascherano lo manejaba, ¿te acordás? Y el grupo, lo manejó mucho cuando fue a la selección, ese hombre perdió el cerebro. Así que tal vez es el perfil que le gusta a Boca, que venga uno que lo maneje. Ha sacado muchos puntos en Liga de Brasil, ha sacado muchos puntos también en el fútbol español. Le fue bien ahí. Sí, en la selección obviamente fue una etapa en donde quedó endeudado. La verdad que hoy arrojar un nombre me parece muy arriesgado. Difícil. Muy arriesgado porque todavía hay un entrenador que el próximo sábado a las 7 de la tarde en la provincia del Chaco va a jugar contra Olimpo de Bahía Blanca. Una derrota lo deja afuera, a Boca y a él. Un empate y un triunfo por penales, duro que le dé continuidad. Y un triunfo habrá que ver en este tono. Bueno, dejemos algún título más, que son las 8. Barraca Central, Colón y San Lorenzo. Los próximos rivales de Boca teniendo en cuenta. Después te voy a contar bien, después en el programa, en el que está pasando ahora, te voy a contar bien cómo fue la reunión con los jugadores, cuánto tiempo duró y qué vio el consejo. Porque el consejo lo vio muy mal al técnico el domingo a la noche y lo vio con más fuerzas ayer. Claro, porque ayer se armó como una reunión, no estaba previsto el entrenamiento y después se hizo. Bueno, en un rato me contás Carbonero. Te cuento Carbonero. El drama de Brian, pobre Brian. Y algo de lo que ayer anticipábamos cuando cerramos el programa, finalmente está con la familia, con un grupo de apoyo psicológico. Brian Fernández. Brian Fernández, el auto este que apareció, él lo usaba, pero no es de su propiedad, digamos, no está a nombre de él. Y este auto que apareció desarmado, sin los neumáticos y demás. Y que apareció en un lugar complicado. Exacto. Lo que se sabe es que después de la declaración no lo voy a responsabilizar a Gorocito. Porque la responsabilidad de todo esto que vio Brian Fernández desde 2015 en adelante es de mucho tiempo. Y después lo charlamos. Cuando pasan cosas así de chicos que están con un problema serio de adicción, los técnicos no son el milagro de estos chicos. Porque si no todo el mundo sabe qué haría, va con un técnico y lo arregla. Claro. Hay personal especializado para hacer un severo tratamiento e intentar salir de una adicción. Terminemos con este curro y este invento que en el fútbol los técnicos te sacan. Porque los técnicos no están para eso. No, 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 no están preparados para eso. Que no pueden. No, 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 no están preparados para eso. Pico no es un asistente para resolver esa situación. ¿Vos sabés que a última hora de anoche la agencia de investigación criminal de Rosario, de la provincia de Santa Fe, a propósito de este tema, después de haber encontrado el automóvil, El auto, ¿no? Empezaron a investigar. Y ayer informaron que los efectivos establecieron que el mismo, es decir, Brian Fernández se encontraba en el domicilio de un familiar donde se dirigió el fiscal de la oficina de paralelos, el doctor Fontana, quienes constataron justamente que él estaba allí a resguardo. Y la familia dice que está bien. Bueno, dejamos abierto todo esto y hablaremos de la derrota de San Lorenzo, de River, que es el único puntero del campeonato, de la dura caída de Huracán, jugó muy mal ayer frente a Rosario de Central. La Bobe dijo algo así como si sigamos jugando 48 horas más, no hacíamos ningún gol. Y el empate de Lanús frente a Argentina 0 a 0. Bueno, son las ocho pasaditas en la República Argentina, están las dos locutoras a un 50% preparadas, que es la señora Marcela Godoy, que es la titular. Y Rosa Melano. Y Rosa Melano, que bajó desde Blu a dar una mano ante la imposibilidad de Marcela Godoy. Baja mucho, ya creo que es más de la red. Baja mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Le cuesta armar oraciones a Marcela Godoy y ella vino solidariamente. Exactamente. ¿Presentan las dos a dos ronqueras? Sí, cómo no, cómo no. En las ocho y dos de la mañana, en toda la República Argentina en este momento, entonces... La red informativa. 7.48, nos estamos preparando para la super fiesta de mañana, pero además están pasando cosas en el fútbol argentino, de todo, con técnicos en la cuerda floja, con técnicos que están por llegar o no. Así que nos vamos a meter en la agenda deportiva del señor JP, Juan Pablo Marrón. Bueno, muy bien, gracias, Pablo. ¿Preparado? Sí. Siempre. Mirá, hablando de agenda, tengo los horarios acá para repasar. A ver. El próximo jueves, con el partido que empieza a 20.30, a las 4 de la tarde se abre la cancha del River. Bien tempranito. Bien temprano. Bueno, el partido empieza a 20.30, va a haber gente... Yo si tuviera tiempo, voy temprano, me quedo ahí, veo todo, aplaudo... Mucha gente va a estar desde el mediodía, con la cercana, que verá algo por ahí, dará vueltas por ahí, viste que esto pasa con los equipos, con River, este es un público distinto, porque viste que el público de River cuando juega en el Estadio Monumental, como pasa con otros en otros lados, hace un poco el rito de la previa que dura tantísimas horas. Bueno, 4 de la tarde se abre la cancha. 4 y cuarto ya empiezan los sets de Fer Palacio. Más conocido como Ferpa, que es este DJ que tomó mucha trascendencia en tiempos de pandemia, y que es muy cercano a los jugadores de esta selección. Se va a hacer una presentación en una pantalla que tiene el Estadio Monumental, los horarios son puntuales, pero después habrá que ver de qué manera se respeta, es un tema teórico, ¿no? Obvio. 17.25 se va a presentar la película La Escaloneta, que es una especie de documental de lo que ha sido la consagración de la selección durante lo que fue su estadía en Qatar. A las 6 de la tarde aparecen los Totora, 18.40 el segundo set de Fer Palacio, que para alguno que no conozca, es un DJ que va mezclando distintos temas que están de moda o que están en los últimos tiempos. Exacto, así que explota el barrio. Un DJ le queda grande, es un mezcla temas. Bueno. Pero lo digo yo, ¿eh? Un saludo para escuchar a la familia. Pero, perdón, vos que sos Hernán Catanio, vos sos Hernán Catanio ahora. Pero no vas a comparar a Hernán Catanio con Ferpa. Pero es el momento donde Ferpa se sube al auto y se sube a escuchar la red. Claro, Fer te mandamos un beso. A Ferpa le debe importar tres cominos mi comentario, porque están en los lugares que tiene que estar, pero es un mezclador de temas. Sin embargo, él habla muy bien de tu agenda. Si acá estuviera Papo diría, buscate un laburo digno. Buscate un laburo digno. Bueno, a las 18.55, cerca de las 7, aparecen la T y la M. Claro, muy bien. Con el tema de la locura que tanto ha generado en el último tiempo con la selección. A las 7 hay que estar. Totalmente, ahí está. Hay que estar a las 7. Y a las 7 y 10 de la tarde, tanto el Tula como Fernando Romero van a cantar ellos, muchachos. Fernando Romero es el hincha de Racing que inventó la canción en relación a la letra de la mosca. Qué iluminado se pide lo que logró, porque la verdad que... Impresionante. En compañía del colega Matías Pelichoni, que pidió temas por Twitter, le respondió ese, gustó, quedó, y fue adoptado por los jugadores. A las 20.20, 10 minutos antes del partido, ya canta el himno Ardit. Va a cantar el himno nacional. Antes del partido, como ceremonia previa. Ariel Ardit, súper respetado. Sí, también. Sí, también. El tango y demás. Sí, sí, sí. Bueno, 20.30 es el comienzo del partido. Y en el entretiempo va a estar cantando Wos. Bien. Es alguien muy joven, que para las nuevas generaciones también ha generado... Eso en el entretiempo. Eso en el entretiempo. Que la gente se aburra. Mucha repercusión. Está bien, en el entretiempo siempre había que hacer algo. ¿Y termina el partido y fin o hay algo más? Termina el partido y vuelve a tocar la... No, perdón. Toca la conga cuando termina el partido. La conga toca cuando termina el partido y así lo que se va... Imagínese que yo el viernes vengo muerto acá porque vivo a tres cuadras. Seguro. ¿A qué hora termina toda esta comida? Y doce. Y doce y pico. Fiestón. Porque también lo que va a pasar... Qué bien. Después hay algunas sorpresas que no están todavía exactamente graficadas. Pero hay que hacerlo con fuerza, sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Está muy bien organizado. El periodo al otro día, la gente pagó la entrada. Y hay que estar con los chicos que se merecen el reconocimiento de todos. El partido, ¿a qué hora es? 20.30. 20.30. Mira, Messi va a levantar la copa. Ahí van a entregar la copa nuevamente. Claudio Tapia le va a entregar la copa. Los jugadores lo van a esperar y va a ser... Yo no sé si va a tener la capa. No, creo que acá no. No sé si va a tener la capa porque... Acá es la capa de Cristina Fernández. Acá. ¿Qué capa va a tener la capa de Zorra? Porque es muy icónica la imagen como quedó. Eso en Qatar es un tema de ellos. Bueno, va a ser el mismo baile con el anticipo de ir moviendo el cuerpo. Con todos los compañeros. Hasta acercarle el trofeo a sus compañeros. Y eso va a ser... Creo que ese, entiendo, que ese es el momento. Sí, sí. Ese es el momento de la noche. Esa es la imagen de la noche. Es que va a quedar por mucho tiempo retratada. Para toda la vida. En Qatar y acá. Claro. Levantando la copa del mundo en Buenos Aires. En este caso en la Argentina. Exactamente. Bueno, habló Scaloni en la jornada. Ayer vamos a escuchar la primera parte. Hemos seleccionado algunos de los testimonios. Vos recordarás que lo que manifestó Rodrigo De Paul, que también empezó Mariana Contartesi en este programa, de cuál era la mejor selección de todas y toda esa política. Él le bajó, porque en un país tan dividido, donde decir algo es un drama, un escándalo, él le sacó un poquito la tensión a esta selección. Bueno, totalmente. Esto manifestó Scaloni sobre el tema Rodrigo De Paul y la mejor selección de la historia. Es un simple comentario. A partir de ahí se puede hacer, agrandar o achicar. Y me parece que no. En momentos de alegría, en momentos donde todo tendría que ser o es, me parece que no es necesario. Y creo que, si me va a elegir a mí, las tres. Y si me va a elegir a mí, a lo mejor, hasta pongo la mía última, porque yo la pienso así, porque soy así. Pero no me importa. No me va a importar quién es, a lo mejor. Si las tres son campeones. Y en este momento de tanta revolución, con todos los jugadores en el país y con Messi en la Argentina, con lo que pasó en el restaurante Palermo, con lo que fue esa cena, con lo que fue la vigilia de la gente que se fue enterando en el boca a boca por un primer video que se hizo viral, lo que fue una imagen que empezó a transcurrir en la jornada de ayer, de Leo a la altura de un peaje, bajando la ventanilla a un auto. A un auto. Para saludar. Increíble. Imagen insíplice. Increíble. Pero increíble, realmente. Realmente es muy difícil de creer que vos vas manejando, tenés un auto en el que está Messi al lado, baja la ventanilla y te saluda. Increíble. Parece producto de la fantasía, pero esto fue así. Alguien que durante tantos años mucha gente lo sintió tan lejos porque criado futbolísticamente, acá se fue muy de chiquito, desde Newbles al Barcelona, y tener esta versión semiterrenal para alguien que tenía tanta distancia, distancia en el sentido de kilometraje, tenerlo tan cerca y campeón es muy fuerte para la gente. Sin duda. Es muy fuerte para la gente. Bueno, el rival anecdóticamente se presenta, ni siquiera viene su técnico titular, va a estar con muchos jugadores alternativos, de hecho lo va a dirigir Deli Valdés, que jugó en la Argentina un tiempo, y lo que pasa es que ellos tienen un compromiso que es por la Nation League de CONCACAF, que se juega en un partido importante con Costa Rica el próximo martes, que si lo ganan, además de acceder a las semifinales de ese torneo, se clasifican a la Copa América de Estados Unidos. Exacto. Por eso vienen acá con un equipo súper alternativo. Exacto, y cobran un cachet y demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y te cuento algo más, Paulo, que es muy importante, que se terminó de confirmar ayer. La selección va a estar presente en el evento de Conmebol. Con tanta duda que había acerca de cómo lo iba a organizar, porque no era fácil estar presentes en la presentación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023 en Asunción el próximo lunes, la Argentina va a ir en vuelo rumbo a Paraguay y de Paraguay se va directo a Santiago del Estero. O sea, si había alguna duda, ahí está muy cerca el aeropuerto, en lo que es Conmebol, está el famoso Hotel Bourbon, que es el hotel de la Conmebol, que está muy cerquita del aeropuerto. Tenés todo en la zona de Luque, tenés todo cerca. Tenés ahí el aeropuerto. Sí, al lado. Al lado. Tenés el hotel y tenés la Conmebol. Bueno, allí van a estar los jugadores. La Conmebol le da mucha fuerza a este título porque es un representante. Obvio, obvio, obvio. Porque además todo tiene una lógica que es tratar de organizar el Mundial 2030 y es fuerte la imagen de un campeón Conmebol en la Conmebol con el trofeo Messi y demás. Digamos que después todo se trasladará a Santiago del Estero el martes. Todo. El lunes ya viajan a Paraguay y de ahí cuando termina el evento de Copa Libertadores se van a Santiago del Estero. Bárbaro. Exactamente. El último te hago escuchar a Escaloni de nuevo hablando sobre Leo Messi y la continuidad de Leo en la selección por los años de los años. A ver. Lo de Leo, bueno, es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar, está para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario, seguirá viniendo. Cuando me diga no me siento, ya veré qué hago. Intentaré convencerlo, pero eso es lo que hay. Mientras tanto, yo creo que es feliz adentro de una cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. y de mi parte, ya saben lo que pienso, lo dije un montón de veces, no hay debate. Muy bien. El tema es dónde jugará a partir de junio. Veremos. En París complicado está, ¿eh? Yo entiendo que él quiere seguir compitiendo en el máximo nivel europeo y quiere seguir jugando Champions. Exacto. Veremos si es más fuerte resistirse a un par de silbatinas y seguir adelante con su proyecto deportivo por el momento. Se van a venir muchos cambios en Boca, teniendo en cuenta el partido que va a jugar el próximo sábado en Chaco a las 7 de la tarde por Copa Argentina frente a Olimpo, rival del torneo federal, que conocemos históricamente de primera división y también del torneo nacional. Javier García va a ser el arquero, entiendo que Weygan va a seguir, de jugadores convocados a la selección, como advíncula Bruno Valdés, de Indra Selecciones del Mundo. Ron Caglia posiblemente se meta en el equipo, Cristian Medina tiene chances, Juan Ramírez también tiene chances, hay que ver qué pasa con Paul Fernández, hay que ver qué pasa con Benedetto, son muchas dudas. Un cambio por línea mínimo, incluido el arquero. Si pierde Boca con Olimpo y Barra se va, si mata y gana por penales, dudo que siga. Si gana, depende el modo, es un partido a partido como venimos manifestando. Por más que en las horas de ayer se vio algo más de tranquilidad en el ambiente Boca. Riquelme se va a España. Sí, a jugar un partido con Villarreal. El Villarreal, por el centenario del Villarreal. Va a estar Forlán, va a estar Juan Pablo Sorín, va a estar Gonzalo Rodríguez, Robert Pires y Martín Palermo. Qué lindo, juntos otra vez. El último partido oficial que jugaron juntos fue en 2011, en junio contra Gimnasia en el Bosque, un 2 a 2. 18 de junio. Recordemos que Riquelme, para alguien de la nueva generación que no lo sabe, en Villarreal la rompió, es ídolo, al igual que en Boca, en un clima chico. Totalmente. Y Martín ahí es donde se rompió la pierna, con ese faredón, ¿te acordás? Se le cayó una pared encima. Martín hizo 20 goles en 81 partidos, Riquelme jugó 145 partidos, hizo 45 goles y 49 asistencias, llegando muy lejos, con un equipo chico en la Champions 2005-2006, a las semifinales. Bueno, así que mientras juega a Boca, Riquelme va a estar en España, en el Estadio de la Cerámica. Ayer ganó Vélez y lo hizo muy bien, de la mano del Tigre Gareca, 4 a 0 Central Córdoba de Santiago, con Prato, con Abiel Osorio la figura del partido, con Julián Fernández, y Paulo, atención a este chico que es Gianluca Prestiani. Gianluca. La rompe. Ayer marcó un muy lindo gol, el cuarto, el jugador del partido, junto a Abiel Osorio, el gol del partido, y Abiel Osorio, otro chico en Vélez, el jugador del partido. Después te voy a hablar de River, y te voy a contar esto muy breve, porque ya estamos sobre la hora. Mohamed le dijo que no a Independiente. Martino también. Holland dijo que no. Hernán Crespo dijo que no. Guedes, yo voy por el Ni. Porque en lo deportivo están de acuerdo, hay que ver qué pasa con lo económico. Pablo Guedes, que dirigió San Lorenzo, tiene 48 años. De Málaga están. Exactamente, no le fue bien, perdió muchos partidos. Perdió 9 partidos, ganó 3. Por ahora, Pedro Monzón, para jugar el próximo domingo, 6 de la tarde, frente a Ciudad Bolívar, en La Plata. Bueno. Si no es Guedes, quizás sea Ricardo Sielinski. Bueno, vamos por ahí entonces un poquito. Che, como no tenemos la capa, el catarí para darle a Leonel, vamos con el poncho del intendente José C. Paz. Ay, sí. Que nos va a prestar el poncho. De Mario Isi. El de Isi. Tenemos como máximo que podemos entregar acá el poncho de Isi. De Isi. ¿Cómo es? Isi. Pues, ¿nos vamos a ir a las noticias, ¿les parece bien? Ocho menos diez de la mañana. Así se está viviendo la previa del gran partido que desemboca en la agenda deportiva del señor Juan Pablo Barros, porque hay un partido que es una fiesta y es lo que menos el partido. Ocho menos la encuesta. Chicos, ¿qué es con Argentina? No tiene la gente ni idea. El rival hoy no importa, ¿no? Bueno, exactamente. Este, pasa a ser anecdótico. Y también es muy importante todo lo que se va a vivir, todo lo que se está viviendo hace muchísimo tiempo y que hoy, me parece, se va a representar en un estadio. Todo lo que se viene viviendo en estos últimos largos meses, ya te diría, previo al Mundial de Catar, durante la Copa América de Brasil, durante la finalísima, durante todo el año pasado, durante los partidos eliminatorias, esta selección en la cancha de River, yo recordaba, un antecedente inmediato, que tiene que ver con el reencuentro de Leo Messi con el público argentino cuando fue campeón de América en aquella emoción después de los tres goles frente a Bolivia, que lo vimos llorar como nunca porque estuvo esperando una vida. Esto ahora lo vemos reír siempre, que seguramente vaya a ser lo que observemos hoy. Con un operativo histórico que todavía no sabemos bien cómo va a terminar de trasladar a los jugadores y con lo que tiene que ver con un montón de gente en el estadio. ¿Quién sale? ¿El equipo que enfrentó a Francia? A la cancha va a salir el equipo que jugó frente a Francia a la final. Exacto. ¿Hay alguna duda que tiene que ver con lo formal? A ver si juega de alguna manera Lautaro Martínez desde el vamos y no lo hace Julián Álvarez. Tiene que jugar Julián. O si termina jugando Paredes en la mitad de la cancha y no lo hace Enzo Fernández. Yo entiendo que el equipo que va a salir hoy para jugar... Y perdón, en la cancha de River tienen que jugar de entrada. Primero porque son los titulares. Y son los campeones titulares. Y en la cancha de River, Enzo y Julián son una fija. Van a estar... Yo entiendo que lo van a hacer desde el vamos, más allá de una duda que pudo haberse vaticinado en la jornada de ayer. Que si no lo hacen desde el vamos, que es el microporcentaje, lo van a hacer después de los 20 minutos. Pero Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marco Sacuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Ángel Di María, Leo Messi y Julián Álvarez. Van a ser los 11 de la Argentina para las 20.30 empezar a jugar un partido formal, amistoso FIFA frente a Panamá. Que servirá también como anécdota y que tiene varios condimentos. Por ejemplo, ¿vos sabías que si hoy Messi convierte dos goles, llega a los 100 tantos en la selección? Lo sabía. Es un dato tremendo porque nunca pasó en la historia de la selección argentina... Vale, vale, aunque sea... porque es fecha FIFA esto. Esto es fecha FIFA. FIFA son goles oficiales. Exacto. Nunca pasó en la historia de la selección argentina que un jugador llegue a los 100 goles. Esto será por primera vez. Recordemos que Leo es el máximo goleador desde 2016 y que con el paso del tiempo, una edad ya bastante avanzada, sigo convirtiendo goles. Y al mismo tiempo, si marca un gol... 800 goles. Llegará a los 800 goles en su carrera. Es una animalada el promedio. No es normal, esto ya lo sabemos. En 1015 partidos ha marcado 799 goles, sumando Barcelona, Selección Sub-20, Major y Paris Saint-Germain. Y en 172 partidos con la selección, marcó casi 100 goles. Claro. Una barbaridad. Y sumarle las asistencias. Muy fuerte, muy fuerte. Vamos a escuchar porque ayer en medio del entrenamiento que realizó la selección, en donde escalón y mezcló un poco los equipos, para lo que fue para la prensa. También estuvimos observando a Leo jugando con Depola, apuntarle a los palos del arco, a ver quién estrellaba más la pelota en el travesaño, en el palo derecho o en el izquierdo. Ángel Di María, que habló de este momento, sorprendió porque no estaba tan pautado cuando fue terminando el entrenamiento, que veían los chicos de la Sub-17 con la que Leo se sacó alguna foto. Se fueron acercando los jugadores a hablar con los periodistas y esto dijo Di María. La alegría de la gente, la felicidad que se vive hoy en la Argentina por ser campeón del mundo es algo muy lindo, algo que lo estamos viviendo y disfrutando cada día. Y ahora que estamos acá, la verdad que es algo único para nosotros ver la gente cómo está. Es muy especial y ojalá que mañana sea un hermoso día. Bueno, habló Di María como uno de los referentes más importantes de esta selección, uno de los jugadores elegidos en el ranking, por el público, por también la historia que tiene en la selección. Y también habló Julián Álvarez, hablando de lo que espera en la cancha de River, un lugar que conoce como pocos. Los goles que metió ahí, ¿no? Exactamente, además de todos los goles que hizo en el último Mundial. Esto dijo el delantero del Manchester City. Creo que va a ser una fiesta, que la merecemos todos, va a ser un partido y una noche única. Pero sí, mucha gente se va a quedar afuera porque el estadio tiene esa capacidad, quisiéramos que estén todos los argentinos. Pero bueno, creo que también tuvimos la posibilidad de disfrutar en diciembre con la cantidad de gente que había en todas las calles. Así que bueno, fue muy lindo y esperemos que siga siendo de esta manera. Más allá de lo anecdótico del partido, pero que tiene fecha formal como fecha FIFA, recordemos que la selección de Panamá viene con un equipo alternativo. Que el martes se fue a su clasificación a las semifinales de la Nation League de CONCACAF y también a la Copa América de 2024, de la que Argentina va a participar. Que viene Deli Valdés como es entrenador, alguien que supo jugar en el fútbol argentino en la década de los 80 en el Deportivo Paraguayo. Que no estará Quintero, ni Cummings, ni Murillo, ni Bárcenas, ni Córdoba. Y que el show lo va a tener a la cancha de River abriéndose a las 15.30. Recordemos que estarán los sets de Fer Palacio, la película La Escaloneta, tocarán los Totora. Estará la Teila M, estará Fernando Romero, el inventor de la canción Muchachos, con el Tula que fue reconocido en los premios de Betts como la mejor hinchada del mundo en representación de los hinchas argentinos. Va a cantar el himno Ariel Ardit, va a empezar el partido, estará Wos en el entretiempo con aquella canción Arránquemelo que Rodrigo de Pol tan viral hizo después de la derrota frente a Arabia Saudita en redes sociales. Y en el postpartido tocará la conga, además de que la Argentina levantará el trofeo. Recordemos que el trofeo, la Copa del Mundo, siempre la tiene la FIFA y le da réplicas a los campeones. Y nadie sabe porque son todas iguales. Claro, la que tiene la FIFA fue la que levantó la Argentina en Catar, más allá de que allí había otra réplica. Después la FIFA le dio una réplica a la selección, que va a ser la que hoy va a levantar y va a quedar en las vitrinas como quedó la del 78 y la del 86. Una pregunta, es partido oficial y por ende son solamente cinco cambios, ¿no? Claro, exactamente. Por eso hay muchos jugadores que no van a participar, pero que posiblemente formen parte del partido que la Argentina juega con River. Pero pensemos, los cinco que tienen que entrar, sí o sí, tiene que entrar Montiel, Montiel seguro, no solo porque convirtió, exactamente, Paredes también. Paredes, jugó poquito, pero tienen que entrar porque formó parte de todo esto mucho. Tres, y los otros dos, ¿quiénes? Bueno, mirá, ahí puede ser cualquiera, puede ingresar dentro de lo que tiene que ver con este equipo. Y Acuña puede entrar, Tarja Fico. Acuña que alternó ahí con Tarja Fico. Exactamente, que han sido los futbolistas que quizás más han cambiado. Si Acuña es titular o Tarja Fico todavía hay una duda desde ese lugar. Y le queda un quinto, pero no puede más de cinco. No es que van a cambiar todos, todos, todos. Darío D'Amore que nos está escuchando dice... ¿Paulo Dybala puede entrar? Para mí entra. ¿Paulo D'Altaro Martínez puede entrar? Lo Chelso, dice Darío D'Amore. Lo Chelso posiblemente porque fue parte importante de esta selección y se quedó afuera. Y quizás le quieran dar ese reconocimiento para alguien que merecía estar en la Copa del Mundo y se lesionó sobre la hora. Exacto. Después habrá que ver con qué formación Argentina enfrenta Curazao. Te cuento lo último. Sí. Ahora, en realidad, en un ratito, en dos horas, empieza la venta de las entradas para el partido en Santiago del Estero. No me asustes. ¿Qué se pone en venta? ¿Qué kilómetro nuevo hay? No, pero no vamos a ir a Santiago. ¿A dónde se venden? Ustedes. Empieza la venta. Exactamente. Vos te rajás, ya me he contado. No, no, no. Como siempre. Siempre trabajando. No, pero era la Copa Argentina, ahora que es la Copa inglesa esta. El Mundial. Chicos, se va. El partido de la selección. Pero salgo, ¿eh? Salgo de Santiago del Estero. Sí, sí. Y se ve que viene el tren. ¿Tenés periodista exclusivo en Santiago del Estero? No todos los programas tienen su periodista exclusivo. ¿Y vas a salir? Sí, sí. El mate estaremos acá. Exacto. ¿Entendido? Sí, no hay tren. El partido de Santiago del Estero para volver. No. Me invitaron a veintidós horas. No, no, noventa horas. No, no hay tren. Escucha, pero vas a traer algo de... ¿Qué hay? ¿Qué hay rico en Santiago? Los alfajores de las termas de Río. Son los mejores. Trae aunque sea agua de la terma, trae algo, porque acá no te dejan entrar, ¿eh? Ya sé. Bueno. Bueno, voy a dormir. No, no, pero traigo, traigo. Mirá que Fernando García me dijo, me quedo en el problema. Exactamente. Lo último, pues viene el señor... Sí, yo, Marcos. Voy a traerte. A las 10, empieza la venta de las entradas para el partido. Exactamente. Hoy. Para los que viajen a Santiago del Estero, o los que estén en cualquier parte del país y quieran comprar entradas, son menos. Sacaron toda la botana cada miércoles. Exacto. Y para generar 12.000 lugares más, habrá 42.000 entradas a la venta, con precios bastante similares que después te voy a detallar para lo del Estadio Monumental en comparación. Y Argentina, el viernes, los que no participen del partido con Panamá, N6, a eso también va a ser un gran tema. Otro lío. Voy a ir contra River, un partido a puertas cerradas, en donde muchos se van a ver las caras. Armani va a atajar contra River. Oh, claro. Enzo Fernández va a jugar a este partido, quizás no entre. Montiel, veremos, Pechela. Guido Rodríguez. Bueno, la seguimos en un ratito. La seguimos en un ratito porque hay mucho más. Pero todo, por supuesto. Bueno, vamos a presentar al señor Juan Pablo Marrón con la agenda deportiva. Hay muchas cosas. Así que arranquemos, ¿le parece bien? ¿Cómo no, Pablo? Por favor. Bueno, todo lo que hemos vivido ayer, que recién estuvimos comentando, todo lo que fue el acceso de la gente desde muy temprano, la fiesta, lo emotivo de los distintos mini recitales que la fiesta también tuvo, porque dentro del partido de fútbol que disfrutamos con la presencia del equipo que ganó la Copa del Mundo. Los sets. La misma formación. Los sets musicales, todo, muy bien. Exactamente. Bueno. ¿Qué es como aprendió, Pablo? ¿Viste por qué? De Ferpalacio. Los sets. Todos los sets de Ferpa. Ferpa. Que arrancó, arrancó muy temprano ya con el primer set, cerca de las 16 y 15 más o menos, y después continuó con tres ingresos. La historia de Ferpa fue vinculada a la selección porque él generó un buen vínculo con los jugadores, empezó a tocar en fiestas privadas que hacían los jugadores en algún cumpleaños, en algunas situaciones donde estuvieron juntos, apareció también en Ibiza en vacaciones de los jugadores y obviamente todo lo que estuvo adoptado por este plantel, porque esto también es muy interesante. Eso también pegó. Todo lo que estaba adoptado por este plantel, porque pegó lo que le gusta a la gente, o sea el gusto del plantel es el gusto de la gente también. Hasta en eso está todo relacionado, por más que haya jugadores que llevan tantos años en Europa y demás, el gen nacional de un montón de cosas, también ayer terminaron de hacer efecto en el público. Era terrible porque la gente, viste que generalmente cuando hay algún evento de estas características que acompaña al partido un desfile de figuras o de cantantes, la importancia pasa más por los jugadores y por el partido. No, no, ayer el público estuvo pendiente de todo el show. Además fue re temprano, Juan. Muy temprano y la gente, mira, ya a las 6 de la tarde le estaba en un 70%, o sea las horas y media antes. Exacto, entonces querían ver el show y estuvo lindo, estuvo muy bien organizado. A las 3 y media cuando empezó a entrar la gente, en la primera proyección que se hizo en la pantalla del tráiler de la escaloneta, nunca había una cosa igual, todo el público miraba las pantallas. La gente que estaba en las tribunas generales, en la Centenario, se daba vuelta y miraba, miraba, o sea, veías todo el público desde la cabina que estaba dando vuelta observando las pantallas. Un partido que queda en la anécdota, Argentina salió con la formación que empató 3 a 3 con Francia. Bueno, Scaloni manifestó algo de que pensando en el futuro, esto de acostumbrarse a ganarle a rivales que tienen determinada forma y ahora que somos campeones puede haber más rivales que tengan determinada forma. Argentina no cambió su idea, fue paciente, tuvo sus situaciones. Me gustó la frase, a partir de ahora somos campeones pero empezamos como de cero. Empezamos de cero. Empezamos otra vez. Que es un poco eligen de este ciclo también y de este, porque si hay algo que empezó desde cero fue este ciclo de la selección. Esto empezó como una transición, como una prueba de jugadores para salir de uno de los peores momentos. Esta selección es hija de una AFA intervenida, que después en el Mundial de Rusia ya tenía su potestad con Claudio Tapia y que después para pagarle un contrato muy caro a San Paoli, dejó a un miembro de su cuerpo técnico como Scaloni para ir viendo hasta dónde. Y hizo una refundación de jugadores donde del ciclo anterior sobrevivieron muy pocos. Messi y Di María para resumir. Las típicas transiciones, y en este caso después del desquicio de San Paoli era imposible. No es normal que una transición termine en un éxito tan grande. A veces una transición te desemboca en una pausa para iniciar algo nuevo. En este caso fue una continuidad que llegó hasta la gloria máxima. Si te parece, entre todos los audios que hemos seleccionado, vamos a escuchar a Rodrigo Depol, porque uno de los momentos más emocionantes fue el himno. El himno nacional. La salida del equipo con el humo celeste y blanco. El grito de muchachos. Sí, qué lindo tuvo eso, ¿no? La canción, cuando el equipo salió a la cancha, la gente... Cantó muchachos, ¿no? Se cantó muchachos, pero a un nivel de perfección. Sí, sí. La melodía, lo bien que salió y cómo se escuchó en todo Buenos Aires ese muchachos. Esto dijo Rodrigo Depol en relación al himno. Yo por lo menos particularmente me emocioné mucho porque, bueno, hoy como desde otro lado, ¿no? Desde Qatar, ni mejor ni peor, pero con más tranquilidad desarrollas un poco más las emociones que uno quiere. Entonces, bueno, pude ponerme de un lado para poder disfrutarlo. Así que también estoy muy feliz por eso. Bueno, y en relación a lo que manifestabas vos, en esto que obviamente en este grupo y con estos jugadores y con esta mentalidad no va a alcanzar. La Argentina va a querer... Bueno, obviamente porque también te lo obliga la historia. Es una selección grande. Argentina es un equipo, es como un equipo grande en el mundo. Una chapa muy fuerte. Muy fuerte por todos los títulos que tiene, no solo los tres del mundo, y por los jugadores que promovió a nivel mundial. Divo Martínez habla sobre el tiempo que viene, porque la Argentina tiene un año muy movido calendario, Paulo. Argentina tiene, esto ya te lo digo como agenda, en junio la gira asiática por fecha FIFA, donde todos estos protagonistas y algunos más van a formar parte... Sí, ya se jugaron dos, van a quedar ocho. Y después vienen seis partidos por eliminatorias, además de los dos de la gira asiática, en donde hay que ver dónde se juegan. Porque recordemos que si cada vez que vas por Argentina, bueno, va a pasar esto, se va a parar el país. Ayer tu compañero Gastón Edul dijo que el primero con Ecuador es en el River. Como siempre se abre en el Estadio Monumental. Después veremos si los jugadores... Una vez hacíamos gira, íbamos, viste... Se fue pasando por Mendoza, se fue pasando por Córdoba, por Santiago del Estero que se unió hace poco. Claro, después hay que ver... Porque como se juegan dos partidos, después hay que ver la cuestión logística. Muchas provincias van a querer, también está este mensaje... No sé yo, jugamos contra Bolivia, ¿dónde vamos? ¿Dónde se va? 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 Ahora, había alguna chance que se juegue en Córdoba. Entonces, no descartemos que la fecha 3 frente a Paraguay de la eliminatoria... Vayamos allá. Vayamos a Córdoba la fecha 5 contra Uruguay. El Kempes también quiere tener su partido a la Argentina. Yo creo que también, ahí ya jugamos por algo importante, que la eliminatoria... Es por los puntos. Si estamos bien y holgados, podemos darnos estos gustos turísticos. De ir a recorrer un poco. Vamos para acá, vamos para allá. Pero si andamos, tal vez te querés consolidar en una cancha. Ojalá, yo creo que nos va a ir bien. Bueno, también esta selección fue local en la Bombonera, muchas veces. Esta selección ha jugado en la Bombonera. Bueno, ahora el Monumental Renovado, que salga más chances. Sí, sí, jugó en todos lados. En Santa Fe. Jugó en San Juan. Sí, sí, por eso. Ha tenido distintos puntos del país que fue recorriendo. Lo que manifiesto es que con la selección, ya campeona de todo, finalísima Copa América y Mundial, y con Messi como atractivo global, no es fácil trasladar a todas las provincias o a muchas provincias. No lo digo porque Buenos Aires sea mejor, ¿eh? No. Lo digo porque es difícil... Es la logística. Toda la logística. Igual se tendrá que llevar adelante. Bueno, la Argentina se va a seguir entrenando en la jornada de hoy. De hecho, va a tener un encuentro. Aquellos jugadores que no formaron parte del partido de ayer, que no entraron. Recuerdo, además de los 11 titulares que jugaron contra Francia en la final en Catar, ingresó Lautaro Martínez, ingresó Lisandro Martínez, lo propio con Thiago Almada de Convirtió en Gol, Paulo Divada, Paredes y Marcos Acuña, fueron los jugadores que entraron. Fueron las seis variantes que en definitiva tenía el juego. Van a hacer un partido formal e informal con River, aquellos que no formaron parte, que también los fredios están muy cerca. Claro. Y después ya la Argentina se entrenará el fin de semana para viajar a Paraguay el próximo lunes, presenciar el sorteo de Copa Libertadores más sudamericana, donde va a ser un desfile. Sí, sí, sí. Va a ser un desfile porque van a estar los principales dirigentes de los participantes. Va a estar Juan Román Riquelme, por ejemplo. Va a haber un encuentro entre Riquelme y Messi. Y de ahí se rajan a... Y de ahí se van a Santiago del Estero automáticamente para jugar el partido del 28 y después cada uno volviendo a su país cuando la fecha FIFA termine. Vamos a escuchar a Leo Messi destacando a sus ex compañeros. Bueno. Porque me pareció algo muy prudente en el medio del máximo festejo recordar a la generación anterior. A ver. Esto dijo Leo. No quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir esta. Y lamentablemente, no se nos dio, estuvimos muy cerquita de la Dota, de la Copa América, de Mundiales, del Mundial. Pero ellos también se merecen el respeto y el conocimiento del pueblo argentino porque también dejaron todo por esta camiseta. Te agrego, te agrego, uno más de Leo, que es haberla pasado mal. Porque si alguien la... No nos olvidemos nunca que él amagó o renunció, entre comillas, de la selección. Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos cuando perdió la final de la Copa Centenario América. Creo que ahí por primera vez el pueblo argentino reaccionó a favor de él porque se dio cuenta que estaba perdiendo algo muy valioso. Salió la gente a la calle para que Messi vuelva a la selección. Pasaron un par de meses y ya jugó por eliminatorias. Esto dijo Leo acerca de los malos momentos. A ver. Hablando de lo personal, sufrí mucho durante todo el camino recorrido. No fue fácil. Me acuerdo de venir a jugar a Argentina y pasar a la mar también porque no salían las cosas. Y pensar muchas veces en las finales perdidas, en la Copa América, en el Mundial pasado. Como dije antes, por pequeños detalles no se me dio. Pero bueno, esto obviamente deja un poquito atrás todo lo que tuvimos que pasar porque la recompensa fue grande. Bueno, el último audio que vamos a escuchar es el de Scaloni. Scaloni ayer se emocionó mucho. Scaloni se viene emocionando mucho porque son muy fuertes las cosas que también pasaron para una primera experiencia como entrenador. Un tipo que se encontró con la dirección técnica sacando campeona argentina de todo, que rompió con un paradigma y que nos hizo repensar mucho acerca de determinadas valoraciones en lo previo. Esto dijo Scaloni, que tenía a su papá presente después de lo mal que la pasó a nivel salud para observar este partido y para formar parte de esta fiesta. El padre de la escaloneta está allá arriba, que me pudo venir a ver hoy y para mí es el regalo más grande del mundo. Bueno, ese momento súper emotivo que se vivió ayer también en el Estadio Monumental una vez terminado el partido y en el medio de la fiesta donde los argentinos recibieron cada uno de los jugadores su propia Copa del Mundo. A aquella orfebre que hizo ese trofeo, que pensaron que era el verdadero, que se confundieron, Messi y Di María, que Di María le marcó ahí abajo a la base, este no es. Bueno, se encargó de hacerle uno a cada uno de todos los jugadores. Después voy a hablar de Boca, porque no nos olvidemos que el fin de semana tenemos un jugador argentino. Boca es pendiente por Copa Argentina, ¿no? Exactamente, los dos, River jugando un amistoso también en la provincia de Salta. Ayer vi a los de Michel y todos en pinchado la selección. Muy bien, él con la primera de la Argentina. Él con Evangelina y los niños todos. Porque los hijos le pidieron ir a ver a la selección y el jugador técnico de River obviamente pudo estar allí presente. Como también estuvo Marcelo Gallardo, que trascendió mucho la foto que le da a la 10 de River con la leyenda Messi en la espalda, en el dorsal, a Leo. Esa foto muy linda que salió para la gente de River sobre todo. Te voy a hablar de Boca. Otra vez cambios en la formación. Barra que le contesta batalla de alguna manera. Y que también se ve fuerte para lo que viene. Es un partido decisivo, donde si las cosas no salen bien, habrá cambio de entrenamiento. Ocho de la mañana en la República Argentina pasó a la agenda del señor Juan Pablo Marrón.